Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, antes de empezar este video, les quiero pedir de favor que si no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de mis videos. En ningún otro lugar vas a aprender y a divertirte tanto sobre este hobby como lo vas a hacer aquí. Este video me lo pidió un gran amigo mío, es por eso que estoy haciendo este top. Pero aparte de eso, se me hace un tema muy muy interesante, porque la mayoría de la gente que tiene estos peces muchas veces no sabe que son venenosos. Y aquí te voy a decir las 5 especies que pueden ser muy peligrosas si no tienes el suficiente cuidado. Y te voy a decir también qué es lo que tienes que hacer si uno de ellos te llegase a picar. De las 3 primeras que voy a hablar serán experiencias propias y las otras 2, bendito sea Dios, que no me han llegado a inyectar su veneno. Así es que amigo, como tú me pediste este video, te pido encarecidamente que me ayudes a presentarlo. Ahí te va hermanazo, estos son los 5 peces más peligrosos que puedes tener en tu acuario. Número 5 Y empezamos con el que está hasta el fondo de esta lista, que su veneno duele y duele mucho. Son los peces cirujanos. Así es, de hecho yo tengo uno en este acuario. Son los peces más comunes en el acuarismo marino. Hay de muchos tipos, está el cirujano de velo, cirujano azul, cirujano polvo azul, cirujano polvo café, la famosa Dory, como todos la conocen. Sí, ellos tienen en la parte de atrás unos aguijones que parecen unas pequeñas navajitas blancas que están pegadas al cuerpo. Es por eso que de ahí viene el nombre cirujano, porque son unas pequeñas navajitas muy filosas con las cuales puede inyectarte su veneno e infligirte mucho daño. Su veneno no es mortal. Lo que te va a suceder y que a mí ya me ocurrió fue con un cirujano amarillo, estaba yo limpiando un acuario, se vio acorralado y al momento de salir con su navajita, cortó la palma de mi mano. Se siente un dolor semejante al de como si te picara una avispa, se sienten pulsaciones fuertes, la mano y la zona de la picadura se empieza a hinchar y es un dolor intenso que puede llegar hasta el antebrazo. Lo que vas a hacer aquí, si te llegase a ocurrir, es verdad que hay unos venenos más fuertes entre cirujanos que otros, pero bueno, lo normal no va a pasar de que te duela más un veneno de algún cirujano que el de otro. Lo que vas a hacer es meter la mano en agua caliente, lo más caliente que puedas soportar para aminorar el dolor y la vas a limpiar con vinagre porque junto con la picadura vienen bacterias que pueden hacer que tu herida se infecte. Así es que sí amigos míos, los peces cirujanos tienen veneno en sus navajitas. Número 4 No me vayas a picar. En el puesto número 4 tenemos al famosísimo Fox Face o cara de zorra. Es un pez que igual que los cirujanos es muy común en los acuarios marinos. Sirve muchísimo para controlar la plaga de alga filamentosa en el acuario y de hecho puede convivir con peces más grandes y más agresivos que él. ¿Adivinen por qué? Por las espinas en su aleta dorsal. Incluyen veneno. Tiene glándulas venenosas en las espinas de su aleta dorsal, las cuales te lo puede inyectar si el pez se ve acorralado o estresado. Y que de igual manera que el pez cirujano inflinge mucho dolor, hinchazón, pulsaciones, centumece, gran parte del brazo, si es que la herida fue en alguna zona de la mano. Y de igual manera esta picadura se va a tratar con vinagre, lavando bien la herida y metiéndola en agua muy caliente lo más que pueda soportar para aminorar el dolor. Así es que sí amigos, el fox face, un pez muy común pero venenoso. En la tercera posición tenemos al pez escorpión o pez león. Todo mundo conoce este pez. De hecho se ha convertido en una plaga y un gran problema en la mayoría de los océanos del mundo porque no tiene depredador natural. Y donde llega a raza con todo lo que tenga a su alrededor es un pez carnívoro que por lo regular se alimenta de crustáceos y caracoles pero también come peces vivos. De hecho así es como se le mantiene en cautiverio o en algún acuario. Este pez yo también he tenido la experiencia de que me pique y créanme que es una experiencia muy, muy desagradable. Todas las espinas de su aleta dorsal, todas las espinas de su aleta dorsal contienen glándulas venenosas. También en las aletas pectorales y al final de la cola tiene otras dos espinas y dolor ese créeme que te va a dar y mucho. Yo tuve la experiencia, se me entumeció todo el brazo, se puso muy rígido y el dolor es muy intenso amigos. Los síntomas pueden desaparecer después de uno o dos días. Si llegas a tener la desafortunada experiencia de que este pez te llegue a picar, lo que vas a hacer es enjuagar la herida inmediatamente con agua oxigenada. Vas a ver como hace reacción en la herida y el agua oxigenada. Y después de eso vas a conseguir un balde donde vas a poner agua caliente de igual manera que en los pasados. Y vas a meter la mano y soportar lo más que puedas. Se aconseja que sea el agua lo más caliente posible, que aproximadamente es como unos 50 grados lo que podemos soportar. Y esto nos va a ayudar a que las proteínas que contiene el veneno se disuelvan, se disipen. Y esto nos va a ayudar mucho a que disminuya el dolor. Vas a agregar a el agua sales. Estas sales que te estoy mostrando aquí son las típicas sales que se utilizan para los baños de tina, para la relajación, que te van a ayudar también a desinfectar la herida. Que básicamente es sulfato de magnesio. Después de esto lo que vas a hacer es untarte esta pomada que te estoy mostrando aquí, que te va a servir para desinfectar la herida. La vas a dejar al aire libre unos 15 minutos, media hora, y después puedes colocar un vendaje. Esto es en caso de que te llegue a picar. Recordemos que su veneno no es mortal. Te va a causar muchísimo dolor, pero su veneno no llega a ser mortal. A menos que tengas la muy mala suerte de ser alérgico a este veneno, lo que podría causarte insuficiencia respiratoria. Para esto se recomienda una inyección inmediata de epinefrina, la cual te va a ayudar a estimular el sistema nervioso, te va a ayudar a aumentar la frecuencia cardíaca y a relajar el sistema respiratorio. Esto es lo recomendable, pero si te sientes en realidad muy mal, tienes que correr a un hospital. Lo que yo te estoy dando es para el alivio inmediato de la picadura de este pez. Pero, como la picadura del pez cirujano, el fox face y el escorpión, no son picaduras mortales. Ahora sí, vamos con cosas serias. Número 2 En esta posición tenemos al pez piedra. Este pez piedra es de mucho cuidado. Puede llegar a medir desde 35 a 60 centímetros. Es un pez que comúnmente lo vemos en acuarios grandes, con peces grandes y agresivos. Pero este pez, su picadura, sí puede llegar a ser mortal. De hecho, es el equivalente al veneno de una cobra. Se encuentra normalmente en el fondo, que es donde se camuflajea. Su cuerpo está rodeado normalmente por sedimento, algas, tierra, para camuflajearse. Es un maestro en esto del camuflaje. Y eso se debe a que tiene una mucosidad en el cuerpo, que es lo que permite que todo esto se adhiera. Hay diferentes colores, amarillos, rojos, cafés, verdes. Y es un pez que normalmente no va y te ataca, a menos que se sienta amenazado. Pero, la mayoría de los accidentes con este pez han sido por pisada. Pero, si tú lo tienes en tu acuario, ten mucho cuidado cuando hagas mantenimiento y no lo hagas sentirse amenazado. Su veneno contiene un complejo proteico que tiene citotoxinas y neurotoxinas. Estas pueden llegar a provocar que tu corazón literalmente explote. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos si llegas a tener una picadura del pez piedra? Tienes que correr inmediatamente al hospital más cercano y rezar porque tengan el antídoto. Así es que sí, el pez piedra es un animal de mucho cuidado. Número 1 Y en la primera posición tenemos al que se le ve más inocente y más tranquilo, pero que es el más peligroso. Es el pez globo. Este pez como método de defensa tiene la facilidad de absorber tanta agua en su cuerpo que adopta la forma de un globo. Ahí su nombre. Su cuerpo carece de escamas y su piel es prácticamente áspera. Pero el momento de tomar la forma de globo es cuando sobresalen las espinas, por las cuales suelta e inyecta su veneno. Este es un método de defensa ante depredadores grandes que se lo quieren comer. Existen más de 120 especies de pez globo regadas por todo el mundo. La mayoría son de agua salada, algunas son de agua dulce. Su veneno se constituye por la tetrodoxina. Este veneno es 1200 veces más fuerte que el cianuro. Y este pez puede llegar a contener una cantidad tal como para acabar con la vida de hasta 30 personas. No se conoce antídoto alguno como con el pez piedra que ya hay un antídoto. Pero con este pez no existe antídoto. De todas maneras si llegas a tener un percance con este animal es correr al hospital y esperar a que te den los primeros auxilios básicos. Y pues bueno amigos, este fue el top 5 de los peces que pueden llegar a ser peligrosos y que tú no sabías. De nuevo te invito a que te suscribas. Muchísimas gracias por visitar mi canal, darle like, compartir. Yo soy Pepe Nacre y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video. Bye. Subenien no está constituido. Ya ven porque se me ha cortado mi video. Por los trailers. Subenien no está constituido.